El gran show de los domingos, celebridades continúa. Sí, unos cuantos milloncitos. Sí, unos cuantos chileres. Unos cuantos, verdad, sí. Un par, por lo menos, sí. Hermoso, Célica. Gracias. También la misma señora. La misma. Mi amor, un beso para vos. Encanto. Quiero agradecer también a Freddy Galloso, mi amor, que siempre me vaquilla. Y a mi nuevo amor, Marcelo Duarte. Así también, ¿no? Un beso, sí, muchas gracias. Me encanta, sí, me encanta. Cada vez tengo más cabello. Cada vez más, Célica. No sé qué es lo que me pasa, Marcelo. Cada vez tengo más cabello. Te creces rapidísimo, Célica. Marcelo Duarte. Beso, mi amor. Es la magia de la televisión, Marcelo. Sí, sí, sí. O del cine, en tu caso ahora. Del cine, bueno, segunda película. Sí, segunda. Segunda, claro. Sí, se está en, ¿cómo se llama? En proceso. Pre-producción. Pre-producción, sí. Pre-producción. Está limpiando el guión. Ajá. Va a tratar así de lucha, de superación. Con, y por supuesto, Célica. No puede faltar. Sí. Producción nacional con capital americano. Ajá. Nuevamente. Es la segunda película que va a hacer Célica. La segunda ya, sí. Sí. Y la primera, esa fue mi primera película. Sí, sí. Se enojó porque no le nombré. Un portazo. Un portazo, guay, guay, sí. Esa fue mi primera película sin salida. Sin salida, sí. Claro, así se llamaba, No Way Out. No Way Out, sí. Sí. Con Dani Trejo. Con Dani Trejo. Estuvo también Lilian Ruiz. Estuvo también ella, sí. Que le mando un beso, mi amor. Antes que se case, ¿verdad? Antes que se case, sí. Antes que se case, sí. Ella grabó en Los Ángeles. Ajá. Y yo grabé aquí en Asunción. Ah, mira, sí. Y esta nueva película, contame qué va a ser tu personaje. Bueno, el personaje que va a interpretar Célica todavía no está definido. Por eso te hablabas de que estaban limpiando el guión. Sí. Pero te hablabas ya más o menos de qué quieres, ¿verdad? Ya está prácticamente cerrado. Vamos a rodar y va a haber un político. Ah, sí. Paraguayo. Ajá. Muy, pero muy conocido. Muy, pero muy querido que también incursiona en este film. Ah, sí. Sí. Un político. Eh... Ex-político. ¿Quién lo que habla ahora? La conciencia. Tu conciencia. Es que soy tan rubia. Es tan rubia. Sí, es un ex-político. Ex-político, sí. ¿Quién es? Contame, ¿quién es? Te mato si sabes. Pero es alguien que estuvo como diputado, como senador, ¿qué hacía? Y tuvo varias cosas. Estuvo. Y con varias, o con mayor. ¿Seguro? Seguro. Le calla. Le calla. Ah, mira, tú tienes experiencia tienes. Después yo te voy a contar. Contame después, Erika. Sí, señor. Pero esta experiencia, hablando de experiencia de cine, contame, es otra cosa, ¿verdad? Totalmente. Es otro tiempo, otra forma de grabar, la narrativa es distinta, pero te llega a un estado así espectacular. Te sentís una celebrity. Claro. A veces sin serlo. Pero bueno, vos sos de hecho. Vos sos celebrity. Yo sí, yo sí. Dimos, yo soy. Vos sí, sos. Yo soy, sí, yo soy. ¿Para qué vamos a negarlo? ¿Para qué vamos a negarlo? ¿Para qué vamos a negarlo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos lo que somos? ¿Para qué somos lo que somos? ¿Para qué somos lo que somos? Así mismo. Yo por esto le digo a mi productora. Yo soy. Vos sos. Seérica. Sí. Ay, Dios mío. En mi barrio también a mí me dicen, vos sos. Sí, soy. Sos, sí. Y soy. Soy con orgullo. Claro. Fry total, sí. Mi amor. No, pero está bien eso, o sea, me encanta, sí. Sí. Y dije que sí porque la historia es muy linda. La historia habla de un hombre que supera barreras, que se supera a sí mismo, que pierde todo. En un principio se lo ve muy, muy, muy dejado y trata de sobrellevar una situación muy, pero muy extrema. Entonces la película va a contar, tal vez, la realidad de muchos paraguayos. Claro, ¿verdad? Que pasan por ese tipo de cosas. Totalmente. Bueno, ¿tiene alguna fecha de estreno para el próximo año, seguro? Se va a empezar a rodar este año, este 2019, y se prevé el estreno en el 2020. 2020. Bueno, sí, tiene un proceso de edición y todo eso. Sí, sí, sí. Cuesta un poquito, sí. Esa es la parte más difícil. Más difícil. Sí, sí, sí. Y más cara también. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Rodar, rodar y rodar. Me enseñaron que la vida era rodar y rodar. Y rodar, sí, esa música, sí. Una de mis amigas, Laura, suele cantar. Sí, Laura, sí. Ella canta así. Rodar y rodar. Ella da mucha voz, sí. Sí, la panza de su marido, así es bella. Sí. No le cuida. Rodar y rodar. No le cuida a su marido. No le cuida. Tienes que sacarle ya. Hay que lavar el salario. Hay que sacarle ya todo eso. Hay que sacarle, Télica. Sacarle y cuídale vos. ¡Socorro, Marcelo! Porque esos viernes te conozco. Te conozco, Luc Clarita. Pero jamás ni nunca. Te conozco, Luc Clarita. Son bien de esas, sí. ¡Socorro, Luc Clarita! Sí, sí, sí. Te hace la, 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 la cariñosita, pero... Sí, bien, que es Luc Clarita. Te hace ver Luc Clarita. Sí, después se da vuelta. Y bien el otro y el novio a la otra, sí. Sí, te hace. Son bien de esas. Tu escuela. La mejor egresante que sos, sí. Mi vida. Palo Mayor Chilolera. Palo Mayor Chilolera. El coleg... Va a ser acuaderno doble raya. Cuaderno de raya. Saluda, Donela. Saludos, mi amor. Te quiero. Sí, sí, sí. No, pero está bueno eso. Sí, pero no somos así osisos de robar novios. No, jamás ni nunca. Eso es porque te dije hace rato. No, Marcelo. Yo no me recuerdo de nada. La verdad que perdí la niña. Te veo tus videos de Instagram, sí. ¿A mí que no? Cuando vos estás despedida soltera. Ah. Y le veo al marido así colgado de cerca. Sí, mi amor. Suele pasar demasiado gusto, ¿verdad? Demasiado gusto, ¿verdad? La novio cuera, macatúja de cuera, macatú. Son atrevidos. Sí, ¿verdad? Sí. Total. O si no, el papá de la novia. El papá de la novia. Ay, me gusta el tenis. O si no, siempre hay un tío que está en pedo. Sí. Siempre me toca el tío. El tío que está borrachito por ahí. El tío que te hace la... Ah, sí. Estacionamiento, estacionamiento, estacionamiento te dicen. Sí. Pero te pasó alguna vez. Claro, siempre me pasa. Sí, pero te fuiste o no. No, nunca, jamás ni nunca. Mamá, besos. Un silencio sepulcro. O sea que mamá está mirando. Ah, tu mamá no sabe que va a hacer eso. Sí. Mamá y abuela Toila están mirando. También. Dos, mi hermana, Shirley Graviela y Jessica Macarena. Sí. Besos. Ellas no saben qué voces. No, jamás ni nunca. Encima las dos son inversionistas. Ah, sí. Una ya puso para su lomito. Sí. Y la otra va a ser modelo también igual que yo. Igual que vos, sí. Sí, ya está por entrar en quirófano. Pero que nos... ¿En qué agencia? Porque hay alguna... No, no, no. Ni una agencia. Independiente, mi amor. Independiente, ¿verdad? Viste que hay más allá que se ponen en casoncillos para nadar en piletas en Chile y eso, ¿verdad? Qué horror. Qué glamur. ¿Dónde quedó el glamurdo, Marcelo? Viste. ¿Dónde quedó el... Se hace llamar empresario, ¿verdad? ¡Ay! Alguno que a tú se le roba su puesta de Instagram. Y de Facebook. Se le hackea. ¡Mamá! Sí. Pero ellos no. No. Y no, habla con jugadores de fútbol. No, nunca. ¿Nunca habló con un jugador de fútbol? No, no, no. No, no, no. No. Esas cosas no... Si son gente mala. Sí. No, hay marinera. No hay nada. ¡No! Saludos, eh. Ojalá que te recuperes pronto. Bueno. Antes que nada, gracias a la gente de Tupi. Bienvenido a Tupi por el juego del living. Es espectacular. Sí. Esto lo contás en Tupi, te cuento, señora. Señora, señor. Tupi tiene unos muebles increíbles. Se tienen que ir y conocer todo lo que tiene Tupi. Ahí en el local de Tupi, que está viendo en pantalla cómo llegar. O buscándote en las redes de Facebook, en Twitter o en Instagram como Tupi. Ahí está. Y encontrás todo lo mejor para tu casa con Tupi, ¿sí? Sí. Me encanta Tupi. Sí. Y sobre todo a las chicas. Este beso. Divinas. Muchas gracias por atendernos. Siempre tan, pero tan bien. Saludos a Don Miguel, a su hija Carolina. Sí, Don Miguel. La dueña Carolina. Ay, la dueña. Mi amor. Sí. Besos. Espléndida Carolina. Sí, mi vida. Sí, sí. Fabulosa. La primera dama. La primera dama de Tupi. De Tupi, claro. De Tupi, por supuesto. Ha salvado a la señora Carolina. Espléndida como siempre ella, ¿sí? Besos, mi amor. Bueno, contame, Serika. Aparte de que nosotros robar novios, me decían. No, jamás. Jamás ni nunca. Pero, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, si el novio de tu amiga, por ejemplo, viene y te quiere encarar. ¿Qué haces? Y yo le digo así, no sé qué es lo que tú pretendes hacer. Así me hablo. Hola, tú. Me hablo clarita y te doy. Sí. Entonces me habla. Qué pasora. Sí. No entiendo. Me hablas tonta, guau. Sí. Y así nomás, Marcelo. Después ya pasa. Después ya no me acuerdo. O sea que eso de robarnos. Vuelvelo por un segundito, ¿verdad? Entonces yo después ya no me recuerdo. Sí. Como tal. Totalmente. Esa música describe mi vida. Sí, ¿verdad? Sí. Totalmente, Marcelo. No te acordás de nada. No me recuerdo. Yo cuando veo que estaba mi nombre en la camioneta, ahí recién. Ahí recién, ¿verdad? Ahí lo registras. Ahí parece que viene, o sea, en mi mente, en mi cuerpo. Claro. Ya tú sabes. Porque viste que hay modelos que dicen yo tengo códigos, ¿verdad? ¿Eh? Hay modelos que dicen tengo códigos y el novio de mi amiga para mí es una mujer. No le miro. ¿Socú? No le miro, ¿verdad? ¿En qué país? En este. ¡Ah! Supuestamente, sí. Dios mío. Están bailando todavía en Fernando de la Mora. Sí, sí, sí. Por eso que ahora no quiere nadie mostrar su novio en las redes, ¿verdad? Porque ya describen, sí. No, hay que mostrar. Hay algunas que muestran. Sí. Sí. Y hay algunas que vos le pillás porque siempre le quita la foto y le ve al señor gordito acá en el reflejo del lente de sol. Sí. De la modela. Bueno, por ejemplo, yo veo que Cérica viaja por el mundo, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Y siempre publica hasta que estupan champán. Sí. En el Caribe. Yo, aquí en Bora Bora. Pero nunca publica quien te invito. ¿Qué? Nunca publica quien te invito. No, pero vos ves por el lente de sol, se le ve así de ahí, gordito, y ve ya, chopeto, y así. A veces, cuando ves algún ancianito dando vueltas por ahí, puede ser. Maena, y esos son los tesoros de la vida. Los abuelitos que son generosos, ¿verdad? Claro, mi amor. Call me. Hay unos cuantos veces. Ay, ese es lo que me da gusto, porque ese no te molesta, don Marcelo. Nunca te molesta encima. Ah, no, se que tomes la pateca azul y ahí. No, vos le tenés que hacer dormilla, papi, dormilla, papi. Sí. Dormilla. Marcelo, vamos, ya paso por vos. Ya dormió el abuelito. Fernando de la Mora, zona norte. Ya está, ya era así. Ya, tú sabes. En caras, en caras, ¿verdad? Ya, tú sabes, tu casa o caras. Tu casa o caras, sí. Esa es la cumbre de todas ustedes, la modelo, ¿verdad? Totalmente. Ahí se va. Marcelo, vos también varias veces bailaste. Yo sí, ¿verdad? Bueno, vaya a hablar de mi viejo. Si hablara. Porque la veis mi viejo, vaya a hablar. Esa es la clara, ese box. Verdad, sí. Verdad, cerca. Bueno, lo que pasa es que yo me iba antes cuando era VIP. Ahora cualquiera entra. ¿En serio? Sí, o sea, cuando... Es posible. O para que entra, entonces no, un VIP. O sea que... Dios, así te coloco de él. Sí, entonces... Es complicado. Como nosotras nunca pagamos. Nunca. Nunca jamás. Amor. Como lo que hacíamos. Dios nos guarda. Sí, porque somos celebridades. Tienes cuatro botellas de whisky nunca pagaban. Sí, de verdad. Llegabas, no sé... Llegabas, no sabes de dónde llegaba, pero llegabas. Pero hasta hoy día. Hasta hoy día. Sí, sí, sí. Fíjese señora. Por ejemplo, en lo de Broco. Estas son las personas que van a cambiar el país. En lo de Broco yo estaba conmigo con mi amigo Héctor González. Y ahí no se sampaán, llovía, llovía, whisky. Yo te coloco me pasa que no me acuerdo el concierto. Me pasa que me pasa que vi hasta dos mujeres un camino. Se me borró casi. Parece así. Lo peor de todo es que es cierto. Es cierto, señora. Es cierto. Lo que pasa es que yo cuando hablo con Héctor González, mi amigo Héctor González. Nos olvidamos de todo. Entonces, no había concierto ahí. Estábamos tan divertidos. Estábamos normal. No hablábamos mal de nadie. No, jamás. Habían dos hermanas famosas que estaban en el Big Plata. Ah, sí. Y se burlaba de Héctor. Pobranga, decía Héctor, ¿verdad? Dos famosas están ahí en el Plata y yo en el Oro, decía Héctor. En el Plata, Oberapá. Sí, Oberapá. Oberapá. Ah, ya, mi hija. ¿Te acordás, sí? Te acordás. Héctor, 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 Héctor. Qué maldad. Esto es maldad, sí. Héctor es maldad, sí, sí, sí. Vamos a un corte, sí. Vamos a un corte, sí. Vamos a un corte. Porque es muy malo ya. Muy bien, saludos. Vamos a un corte, sí. Ya la vuelta. Hay muchos más aquí en C9N y en todo el país. Ya venimos. Atención, Paraguay. Usa nuestro hashtag Celebridades PY. Un programa de calidad se mira mejor en un Smart de calidad. Mirá celebridades en un Jam. Jam. Este globo S.A. Jam es más tecnología. Ya regresamos. Celebridades.